Bueno, yo tengo información y los pronósticos del Servicio Meteorológico así lo señalaban, de que íbamos a tener un mes de julio muy seco y así como fue, nos llovió solo el 45% de lo que en promedio nos llueve normalmente y el mes de agosto igual va a ser un poco seco. Por lo que, bueno, y además julio estuvo señalado como el mes más seco de la historia a nivel nacional, no nada más aquí en Colima. El mes más seco de toda la historia y el segundo más cálido de toda la historia. Sabemos que la falta de lluvia son condiciones meteorológicas. Por eso yo he comentado que si bien sí existen los procedimientos de los cañones a base de gas acetileno y que emiten una honda sonora que es para evitar la formación de granizo grande, bueno, no debiera afectar la lluvia. Aunque científicamente no está muy bien demostrado, sin embargo siempre se ha usado. Aquí en México desde los años 60 se usan esos cañones. Se usan otros procedimientos que es inyectarles o fumigar las nubes con yoduro de plata que también se usa para hacer plover, en los lugares escépticos se usa para hacer llover. Y en el momento adecuado y dependiendo de las nubes también se usa para hacer que precipite antes de que se formen los granizos grandes, antes de que se forme el ocho hielo, también se hace llover. Aunque también aplicado en ciertos momentos también hace que, y dependiendo de las nubes y varias cuestiones meteorológicas, hace que no llueva tampoco, también evita que llueva. Pero yo no creo que se esté dando ese caso, más bien se debe de estar aplicando para evitar que haya granizo grande, pero sabemos que la falta de lluvia se debe a condiciones meteorológicas. No sé, yo no tengo evidencia si se esté aplicando, si apliquen alguna de ellas aquí en el estado. No tengo condiciones. ¿Se pudiera considerar que la canícula entonces, aparte de este fenómeno, pudiera haber influenciado? ¿Y si ya terminó este? No, todavía tenemos condiciones de seguida. De hecho, predomina sobre centros, territorio, una alta presión en altura que sigue predominando. De hecho, las ondas tropicales no dejan que se acerquen mucho a nuestras costas y siguen a llamar adentro. Y sigue todavía, porque no se ha movido todavía esa alta presión que está sobre todo el territorio. Entonces, todavía vamos a tener precipitaciones, pocas precipitaciones. Y las que se nos dan, se nos dan como este tipo que se forma desde el día de hoy. Con precipitaciones puntuales, intensas, con granizo, con mucho viento, totalmente eléctrica. Porque son producto de nubes, tipo como unos nubos, que también con una inestabilidad que tenemos en la parte superior, ayuda a que se forme ese tipo de nubosidades. Y por la misma energía, la onda de calor que tenemos también afectando a gran parte del territorio. ¿Cómo evaluaría el sexenio en el caso de que se acaban de entregar recursos?